Este jueves la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó que el arzobispo Fabio Martínez Castilla dio positivo a la prueba para detectar el COVID-19. A través de un comunicado informaron que Monseñor ha tenido una recaída en su salud, por lo que permanecerá unos días en Uruapan, Michoacán, para su proceso de recuperación. El arzobispo Martínez Castilla ya recibió la vacuna contra el virus. Sin embargo, en los últimos meses ha enfrentado algunos problemas de salud. Como obispos de Chiapas que nos interesa la salud de todos ustedes, queremos informarles. Ya estamos vacunados. Apenas hace unos días en la Catedral de San Marcos fue celebrado por su cumpleaños número 72. La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez pidió orar por la salud del Monseñor. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas. El Monseñor losóticos de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por ver el video